Hoy en el show debe continuar, tenemos el gusto y el placer de estar bien acompañados de Yolanda Garza. Salud, salud, salud. Bueno, pues Yolanda nos recibe hoy en su casa porque tenemos mucho chal. Tenemos, les he platicado chisme timers, mucho de ella, les he hablado de sus nexos, de sus amistades, con muchísima gente del espectáculo, pero queremos conocerte, saber de dónde salió Yolanda Garza, sabemos que eres cantante. Sí. ¿Cómo empiezas en el medio artístico? Híjole, mira, yo vengo de una familia de artistas. Mi madre era cantante, cantante ranchero, mi mamá era Yolanda Núñez La Eufemia, que en paz descanse. Ella cantaba música mexicana, mi papá era maestro de ceremonias y productor también. Entonces, tengo una prima que también era cantante, que estuvo trabajando aquí en México mucho tiempo, otra tía también que cantaba. Entonces, lo traigo desde que nací, yo nací cantando. Y desde chiquita empecé a cantar canciones infantiles y ahí me fui, me fui. ¿Tuviste apodo? ¿Hm? ¿Tuviste apodo? Como la eufemia, la... No, Yolanda Garza, siempre he sido Yolanda Garza, bien, toda la vida. Entonces, pues así fui creciendo. Posteriormente, pues ya empecé a trabajar más profesionalmente. Mi papá me decía, hasta que no me entregues un certificado, un diploma, una licenciatura, tú vas a volver a cantar, porque ya de niña yo dejé de cantar como a las once años. Yo cantaba desde los seis. Entonces, ya dejé de cantar y todo. Obviamente, mis papás siempre me acompañaban. Y dije, no, pero papá, es que a mí me gusta. Total, no me dejó cantar. Y para... Él me veía triste. Y las calificaciones, obviamente, a la baja. Entonces, me metió mi papá con un grupo musical que se llamaba en aquellos años Fatica Tichón, que en ese tiempo salimos todavía con Raúl Velasco. Ok. Siempre en domingo. Y bueno, con ellos nada más. Era exclusivo. Fines de semana y que no tuviera nada que ver con la escuela. Bueno, pasó el tiempo. Pues entrar a darle a mi papá. Entré a estudiar en aquellos años licenciada en la Administración de Empresas. Nunca entré a la escuela. Nunca. Pero ¿cómo me gasté en botellas para los maestros? Jamás entré. El soborno. El soborno. Como dice mi marido, eres corrupta, ¿no? Yo estaba luchando por mi carrera, por lo que yo quería. Pero sí, salía hasta con honores. ¡Ah, salía! Se compró el más caro de los diplomas. ¿Sabes cuándo iba a la escuela? Cuando yo sabía que mis papás iban a ir al... Pues a veces había conversaciones con los padres de familia, qué era lo que es tu carrera, etc, etc. Entonces, cuando yo sabía que... Y luego los maestros me avisaban. Oye, abusada, porque el martes va a haber esto. Pues tienes que estar aquí porque ahora van a ver tus papás. Ay, los amo, no los volví a ver nunca en la vida, pero yo sé que ellos sí me van a recordar siempre. Y te escuchaban cantando los maestros, sabían que tú andabas en eso. Yo desde la primaria salía en todas las asambleas, en todas. Yo era la primera que me apuntaba y cuando había festivales, obviamente, yo era la que cantaba. Yo era la que meneaba la sopa y todo el rollo. Y con el grupo que empezaste a incursionar, ¿qué música era lo que cantaban? ¿Bancher o qué? No, 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 no. Yo cantaba baladas. A mí me gustan mucho las baladas. Entonces, cantábamos baladas. Y luego, lo que yo detestaba era cantar en las bodas. Porque, haz de cuenta que me ponía a cantar. La gente estaba bailando, ¿no? Con el vocalista. Baila y baila y baila. Y Juana la cubana y que no sé qué madre. Y entonces ya empezaba a cantar yo mis baladistas, mis baladas. Y la gente se paraba y se acercaba a donde estaba el grupo y me aplaudían. Para verte. Sí. Entonces, volvían a tocar la música para amenizar el baile de las bodas. Y yo, ay, ya quiero que los voy a cantar. Ya quiero que me vengan a aplaudir. Y otra vez lo mismo. Entonces, eso pasaba constantemente. Y ahí decidí, yo le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué? No es lo mío andar de grupera, andar de... Y luego, en aquellos años, ahora se les dice grupera, en aquellos años se les decía musiqueras. Entonces, digo, no, no es lo mío andar de musiquera, papá. Yo necesito un escenario. Yo necesito cantar un escenario. Y bueno, ya al que le entregué el diploma y el certificado y todo el rollo, pues me dijo, ahora sí, mi hija, se va a morir de hambre de artista. Pero ya tiene un título para que usted haga su profesión. Y yo le decía, ya, nunca me vi contando números. Dije, ¿dónde me pregunten? Dios de mi vida, ¿qué voy a decir? Pero bueno, esa fue mi vida de juventud. Ya posteriormente entré a cantar a un teatro de Monterrey, muy famoso en ese tiempo. Empecé a... Ahí conocí a un cantante cubano que se llamaba Bienvenido Granda. Ah, claro. Claro, que él era de la sonora matancera. Así es, así es. Entonces, me hice muy amiga de su esposa, de Mima. Este, me hice muy, muy amiga. Y me dice, Yolanda, ¿tú qué te estás haciendo aquí en Monterrey? Tú necesitas estar en México y que no sé qué rollo. Dije, no, pues órale, tú dime, rana, y yo salto, ¿verdad? Dice, es que bien me va a hacer temporada en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Hoy, yo entre mis... Yo siempre apunto mis deseos, ¿eh? Ojo con eso. Cuando quieres algo, tienes que decretarlo y pensar que estás ahí. Y entonces yo apuntaba, Teatro Blanquita. Y yo me fui a mi libreta y le puse una palomita. Ya está. Antes de que me contrataran. Sí. Pues me voy con Mima al Teatro Blanquita con las hermanas Vallejo cuando lo volvieron a abrir. Ah, verdad. Las famosas hermanas Vallejo. Y este... Y me contrataron de inmediato. Me contrataron de inmediato. Pues imagínate, yo llevaba pura ropa de Mitzi. A mí Mitzi me conocía, me cocía en Monterrey. Yo la tenía semanas en Monterrey cosiéndome. Y cuando empezaba, Mitzi, entonces, este... Pues bien vestida la vieja, con mi... Antes se cantaba con música escrita, tenía todo muy padre. Y ahí es donde empiezo a conocer a grandes personalidades, en el Teatro Blanquita, en festivales. ¿Qué fue tu primer amistado que dijera tú? Acabo de conocer a fulanito de tal... Híjole, a Enrique Guzmán. En este tiempo me tocó alternar con él. Hicimos una amistad tan grande y tan bonita que te voy a decir algo. Yo voy el... Mañana me voy a Monterrey porque Enrique se presenta el jueves en Pabellón M. Y me habló Rosalba, su esposa, y me dijo yo, hola, ¿en qué parte del mundo andas? Y yo, no, estoy en México, ¿qué onda? ¿Cómo estás, corazona? Oye, es que fíjate que Kike va a cantar en Monterrey, Pabellón M, y quiere invitarte a ti y a tu esposo. Le dije, órale, va. Yo de todas maneras tenía que ir a Monterrey, allá viven mis hijos, allá está toda mi familia. Entonces, para allá vas. Para allá voy el sábado. ¿Pero viene aquí a México también? Sí, pero me voy a Las Vegas el día siguiente. Ah, con razón. Oye, por cierto, precisamente... Apártame ahí en Las Vegas que va a ser tiempo, por favor, ¿eh? Ay, va a estar Luis Miguel. Por cierto, hablando de Enrique Guzmán, ¿qué opinas acerca de todo ese escándalo que ha salido últimamente en cuanto al problema con Frida y Enrique Guzmán? Híjole, la verdad me dolió mucho porque conozco a Enrique. Es incapaz. Mira, yo era un cuero de vieja, o sea, de mi cinturita. Yo hacía comerciales para pantalones y la madre. Jamás me faltó al respeto. Jamás en la vida. Y lo juro por Dios Santo, que es mi Padre Santísimo. Nunca que yo lo viera. Yo veía a mis otros amigos, como Andrés, por ejemplo, conquistar a chicas. Andrés nunca. Andrés. Enrique. Porque nunca, nunca me faltó al respeto. Cuando yo escuché esa sarta de babosadas, porque eso es lo que es, obviamente le hablé inmediatamente. Ah, y te voy a decir, porque lo escuché en un programa, y lo escuché temblor, tembloroso. No era Enrique Guzmán, el hombre que... Conventaneando, se conectó para... Casi llorando. ¿Cuál estudio? No es que llorando, llorando, llorando. Entonces, no me gustó, le hablé por teléfono, me contestó, le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, adorado, a ver, a ver. En una ocasión, tú me dijiste que me tenía que cuidar más de la familia que de los amigos. Hace muchísimos años. Y me dijo, ¿te acuerdas? Le dije, sí. Yo te conozco. Le dije, yo te conozco y yo sé que tú eres incapaz de faltarle el respeto a nadie, a ninguna mujer. Jamás en la vida. Yo, a la única mujer que... Yo sé que antes de conocer a Rosalba, él había tenido más mujeres, pero yo a la única mujer que le he conocido a Enrique Guzmán, se llama Rosalba. Esa es la única. Ahora, acuérdate que estaba el antecedente de que se había dicho que le había golpeado a Silvia Pinal. Entonces, cuando pasa lo de Frida, pues luego, luego... Lo relacionaban. Todo relacionan este hecho con... Ah, bueno, pues si fue capaz de golpear y de... Creo que hasta una pistola hubo. Bueno, y de hecho también hubo unos videos donde estaba con Alejandra Guzmán en el programa de Verónica Castro y donde agarraba la pierna de su hija y hacía bromas. Y también lo relacionaron mucho en ese tipo de temas. Es muy... ¿Cómo te diré? Las relaciones de matrimonio son complicadas. Sí tenía un carácter explosivo. Silvia también. O sea, entonces yo ni quiero opinar algo que yo no vi. Yo te voy a decir lo que yo sé, lo que yo conozco de él. Con respecto a... Exactamente. Pues yo a Silvia Pinal también la quiero mucho. También es una de mis grandes amigas. La quiero muchísimo. A la Pasquel la quiero mucho también. Entonces, yo eso no lo viví. Se contaban algunas cosas y se contaban otras, pero yo, por decirte, yo que viera a Enrique faltarle el respeto a Rosalba, nunca, nunca. O sea, y mira que trabajábamos en el Teatro Blanquita. Antes se trabajaba de lunes a domingo. Y el domingo eran tres funciones. Entonces, era mi familia. Así viví yo casi seis meses en el Teatro Blanquita. Me iba por temporadas y luego regresaba. Posteriormente hacía teatro y cabaret. Cuando el cabaret era... Que llegaban a las señoras con todas bien hermosas, con sus maridos y todo. En el Capri. En el desaparecido Capri. Uy, esas noches de cabaret. Sí. No, maravilloso. Las buenas épocas para el espectáculo en México, ¿no? Las buenas épocas, los buenos amigos. Fíjate que bendito sea Dios, yo soy regia. Entonces, nosotros tenemos una costumbre, la mayoría de los regios, pues eso que dicen que eres codec. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Somos bastante espléndidos porque... Pero de hecho nos va a cobrar ahorita las copitas. Salud, salud, salud. Ya se lo imaginó. Aprovecha bien el vino porque nos va a salir caro, ¿eh? Sí, muy caro. Oye, entonces, yo pedía de comer de Monterrey. Diario me llevaban la comida de Monterrey a la Ciudad de México. A las tres de la tarde. Entonces, se fue haciendo una tradición. La comida. Qué pudiente. Cabrito, carne asada, rachera, frijoles. O sea, la buena vida siempre te ha gustado. Siempre, toda la vida. He trabajado mucho, me ha costado mucho. Y, bueno, siempre he trabajado para mí. Siempre. O sea, que yo dijera, no, es que tengo que mantener a mi papá, a mi mamá. No, gracias a Dios, ellos estaban bien, bastante bien. Tengo dos hijos de un primer matrimonio que también están muy bien, muy, muy bien. Entonces, a mí no me hacía falta nada. O sea, he trabajado para mí, me gustaba mucho. Me tuve que regresar a Monterrey. Me invitaron a un programa, a cantar en vivo. Y fui al programa que conducía en aquel entonces, Guillermo Chón. Hoy mismo se llamaba ese programa. Y entonces, me habla mi hermana. Me hablan en Televisa, me localizan. Y me dicen, le están hablando de su casa, de Monterrey. Y dije, mis hijos, pues, ¿quién? Mi hija. ¿Qué pasó? Tu hija te está viendo en la tele. Y estaba, llori, 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 llori. Y mi mamá y mi mamá. Entonces, me voy a Monterrey de volada. Y cuando la quise abrazar, en lugar de abrazarme a mí, vaya a abrazar a la nana. Y ahí sentiste pasos, dijiste. No, bueno. Ahí dije, Yolanda Garza, dedícate a tus hijos. Y me retiré, entre comillas. Me retiré, me fui a Monterrey otra vez. Pero, obviamente, siempre he sido sindicalista, pertenezco a la ANDA. Entonces, me gusta el borlote. Y ya ando quitando y poniendo secretarios generales. Que, por cierto, qué pena lo que está pasando en la ANDA. Pero, bueno, ese vals lo tocaremos al rato. Y ahí les va. Ay, sí. Y ahí les va, y ahí les va. Agárrense, actores de este país. Agárrense. Entonces, decidí ya no trabajar. Trabajar en Monterrey localmente. Pues era lo que me gustaba. Pues, bueno, un fin de semana tranquilamente. O Palenques. Hacía mucho. Entonces, yo cargaba ya con la nana, con mi secretaria y conmigo misma. Y así andaba. Pero siempre, o sea, en los Palenques antes eran dos días. Dos días. Y era la estrella que, por cierto, me tocó con Juan Gabriel en una ocasión. Y era como le hacía. Me las llevaba y andaba con ellos. Pero ya decidí mejor producir teatro en Monterrey. Estar dentro de mí. Ahí empezó tu carrera de productora. Ahí empezó mi carrera de productora. Y bien. Igual. No sé cómo, ni por qué, ni para qué. O sea, no entiendo. Otra vez la decretada. La decretada. Fíjate que la primera obra que yo hice, y esto lo quiero decir públicamente porque se llamó El jolgorio del tenorio. Entonces yo hablé con Germán y con Freddy, los más cabrones. Y les pedí la obra y yo quería hacerla y que no sé qué. Y me dijo Germán. No, Freddy. Me dijo Freddy. Fue hasta mi casa. Y me dijo, Yola, no te la vamos a cobrar. Te la vamos a regalar. Hazla tú, pero vas a tener que cambiar todo. No tiene que parecerse a la de México porque, no, le digo, no, la voy a hacer localista porque es para Monterrey, pues voy a contratar a un escritor para que la... Con cosas de Monterrey. Y metí a actores, comediantes muy conocidos de aquí, de México, en la obra y me llevé en aquellos años a Hilda Aguirre. Hilda Aguirre era Inés y yo era, este, sor... ¿qué? Sorpresa. No me acuerdo. Una de las madrecitas. La única madre que había ahí. La madre. Y entonces hice esa obra y nos fue muy bien. O sea, a toda la gente me encantó. Me encantó la producción, me encantó la dirección, me encantó todo eso. Y dije, de aquí soy. Y luego hago otra. Tengo un amigo que quiero mucho. Lo traigo perdido, por cierto, pero lo quiero mucho porque él me buscó. Y se llama Armando Palomo, que es Libertad. Ah, claro. Oye, ¿dónde está? Que hace poco lo vi. ¿En dónde? En el, bueno, después del funeral de Carmen Salinas, que estuvo ahí, después lo volví a ver. O sea, realmente muy bien, se ve muy bien ya. Ella fue al funeral de Carmen. Claro, claro. De Carmen. Sí, sí, sí. Ya con cabello blanco y todo, se ve muy bien. Y te voy a platicar. Yo estaba ahí, no vi. Sí, claro. No la vi. Ha de estar bien cambiada, pues. Sí. Yo no tengo ni idea. Bueno, este. ¿Hablaste con él? Me busca y me dice, es que me recomendaron con usted y que no sé qué, que no sé qué tanto. Pero de repente, pues nos vemos en Monterrey. Él venía de Los Ángeles. Cuando yo estaba enamorada de jovencita de Armando Palomo. Y yo decía, no, no voy a llorar. Sí, aquí estoy, ¿no? Yo estaba enamoradísima. Y que le sale Paloma. Espérame. Llega una mujer despampanante, hermosa. De este tamaño. Enorme. Señora productora, buenas tardes. Soy Jacqueline, hermana de Armando. Hola, Jacqueline, siéntate, ¿cómo estás? Aquí estoy esperando a tu hermano. Sí, ahorita llega. Y ese ahorita llega. Ajá, y platicando, ¿no? Y que usted es productora, ¿y qué ha hecho? Pues casi nada. Pues yo soy bien franca. ¿Qué has hecho? Nada. Pero todo me sale bien. Total, me dice, hola, señora productora. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Con la voz ya. Con la voz ya. Y luego de repente, y esto es verídico, y esto es verídico, Armando, o Jacqueline, si me estás viendo, tú sabes que te amo. O libertad. O quién seas ahora. Bugambilia. Fue bugambilia. Te amo, te amo, te amo, y me encantaría hacer tu historia. Esa historia me encantaría hacerla. Ah, mira. De repente. Es que ya está viendo, ya ella con mente de productora, ya está armándole las biotecas a todas las biotecas, ya está armándole las biotecas, ya está armándole las biotecas, y luego de repente me dice, por favor, dice, por favor, Jacqueline, ¿me dejas hablar? No, ¿cómo te voy a dejar hablar a ti si siempre la vives regando y ahí ando regalando mi trabajo? Yo soy la estrella. Jacqueline, por favor, tranquila. Y yo así, ¿qué está pasando? O sea, no entendí. O sea, él hablaba con ella. Sí. Él hablaba consigo misma con el otro personaje. Así es. O sea, tipo Juan Gabriel cuando salía entrevistándose él. Como Juan Gabriel. Como Juan Gabriel y Alberto Aguilera, ¿sí? Estamos bien. Oye, pero ¿cómo se ha sentido? Pues bien aquí. Ay. Pero, 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 respondía otro con otra camisa. Y era el mismo. Él era ella misma. Ella, el ella, el ella, el griega Z, lo que sea. Era misma. Pero se acabó un espejo así, nada más volteaba. No, no, era real, era real. Era, por eso te digo, yo quiero hacer esta historia tan maravillosa. Yo sé que Jackie, ahora Jackie, sufrió mucho con, 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 con eso. Aceptarse. No aceptarse porque, es que hay tantas cosas que, 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 Dios mío, ¿por qué me vienen, por qué me las dicen a mí? Entonces, hay tantas cosas. Él no aceptaba tanto eso. Ajá. De repente me llamaban, lo, 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 del staff de los camerinos. Señora Yolanda, creo que el señor Palomo se está peleando con alguien. Y yo oía los gritos. No, pero, ¿qué es lo que? Por favor, entiende. Y yo, ya está agarrando madrazos a una vieja aquí. O sea, luchaba consigo mismo. Luchaba consigo mismo, consigo mismo. Fue una obra. Es que hay estas cosas de, que te explican que hay dobles y triples personalidades, que son varias personas en una sola persona. Ah, esa yo nunca había visto. Algo me platicó. Bueno, no me platicó algo, me platicó mucho. Por eso estoy interesada en hacerla, porque inclusive yo sé que esto le va a ayudar a muchas personas que padecen ese mismo problema. ¿Y llegó a sufrir él como tal? Sí. Sí, sí, llegó a sufrir como tal, porque él no aceptaba a Jacqueline. Él no la aceptaba. Él, el amor de su vida, fue una gran actriz, Margarita. Margarita Isabel. Isabel, entonces. Sí. Sí, entonces él no aceptaba mucho. Ya después de que lo vi, pues Jacqueline se posesionó de él y se perdió Armando. Entonces. Pero por algo está tan perdido. Por algo ya no quiere aparecer ni hacer nada ni nada. Yo lo quiero buscar, lo quiero buscar y quiero preguntarle, quiero decirle, amigo, aquí estoy. ¿Qué hacemos? O amiga, aquí estoy. ¿Qué te pasa? Porque él la... O sea, ¿cómo te explico, Carlitos e Inés? Tenía una voz para cantar. Impresionante como Armando Palomo. Bellísima como Jacqueline. Claro. Bellísima. Fue la Bugambilia más, este... La más... La más... Y la más famosa. O sea, no sería que se posesionó Bugambilia de... Pero es que esto fue antes del personaje de Bugambilia. Sí, a Jacqueline se la llevaron de Monterrey cuando estaba conmigo. Yo le pedía mucho a Dios que se la llevaran porque eran muchos los problemas que yo tenía. Ok. Con Jacqueline, no con Armando. Con Jacqueline tenía muchísimos problemas. Inclusive un día... Cuidado con el micro. ¿Con el té? Con el micro. Yo dije, ay, yo pienso que es mi reloj. Ay, sí, el reloj. Cuidado porque va a desaparecer. No, no, con el micro porque luego se oye pam, pam. No, que le pase lo que sea el micro, pero a mi reloj. ¡No! ¡No! Oye, total, yo le pedía mucho a Dios. Me daba tristeza terminar la obra, pero estuve a punto de hacerlo así de que ya no trabajamos y se acabó. En el estreno de esa obra, le digo a mi asistente, le digo, localíceme a Arturo Carmona. ¿Lo conoce? Sí, sí lo conozco, es amigo mi hermano. Yo no lo conocí. Es mi hermano. Localícemelo. Y dile que lo quiero de invitado especial a la... A la premier. A la premier de Jacqueline y de Armando. Pues concierto, desconcierto, por eso. Esa adaptación se la hice yo. Bueno, no yo, le pagué a un escritor, Ricardo Espinosa, muy famoso Monterrey, para que nos hiciera una revista musical hermosa, quedó divina. Y yo se la regalé, yo se la regalé a Armando, por eso él sale a concierto, desconcierto, y yo se la había regalado. Y entonces invitan a Arturo Carmona, y ahí es donde conozco a Arturo. Y entonces, bueno, muchísima gente, ese teatro se llenó, fue una locura. Lo invito, acostumbro, después de cada premier, llevarme a la prensa, a los invitados y al elenco, les hago una fiesta. Invité a Carmona, y entonces, ahí le dije, oye, ¿no te gustaría actuar? Dijo, no, 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 yo no sé actuar. Ándale. Digo, para que ya no te quede grande la huella. La yegua, la yegua, la yegua, las dos, ¿no? Entonces me dice, no, no, ¿cómo crees? Yo la, yo no, yo, me da mucho miedo. Y mirarlo. Pues entonces, batallé, eh, batallé como unos tres meses. Oye, y yo veía en el periódico, yo veía que estaban, sas y sas, que no le da manutención a la niña, que no, 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 que no. Es obvio, se acababa de divorciar, entonces estaban en pleno pleito ahí la pareja. Y este, le digo, oye, no es justo, yo te adelanto y te pongo un maestro. Y bueno, le puse una maestra, Diana Golde, imagínate. ¡Diana Golde! Va, fíjate nomás la vida, qué cansada. Salgo por eso. Qué curioso. Y regresando al Teatro Blanquita, pues dejo muchísimos amigos, muchísimos, muchísimos amigos. Y pues era que iba a venir yo, hola, y pues nos reuníamos en los antros, ¿no? Yo era entrera también en aquellos años. Pues estaba joven, era muy joven y sentía que la vida se iba a acabar de un momento a otro y te quieres comer todo a poños. Y un desmadre total que era Yolanda Garza en ese tiempo. De milagro estoy aquí. ¡Ah! De milagro. ¡Salud! ¡Salud por eso! Oye, ahí vamos a brindar por cada cosa. ¡Salud! ¡Ay, claro! Nos vamos a poner bien borrachos. Oye, entonces de ahí empiezas, pues una buena carrera de productora con esto del teatro y todo. ¿En qué momento llegas a la vida de estos personajes como Juan Gabriel, como Jazz de Baez, como Andrés García y como La Tigresa? A ver, cuéntanos así, por ejemplo, ¿a Juan Gabriel lo conoces ahí en Los Palenques? No. Yo cuando trabajé con Juan Gabriel... Porque mira, hasta se le pelan los ojos a carritos. Es mi tema favorito. Yo tenía 19 años. Y hasta se acomodó a gusto. No, yo estaba muy, muy, muy joven. Estaba muy joven. Tenía entre 19 y 22 años por ahí. Muy, muy joven. Y yo le abría a Juan Gabriel, le abría a Diego Verdaguer, a Marco Antonio Muñiz. O sea, muchas, muchas estrellas. Entonces, este, no nos conocimos. No nos... Sí me felicitó y todo. Canta precioso y no sé qué. Siempre me habló de usted. Y este, y entonces... Pero no fueron amigos. No fuimos así los grandes amigos. No. Pasa... Yo empiezo a manejar a este muchacho. Lo empiezo a manejar. Y luego, este... A Jazz de Baez. A Jazz de Baez. Ay, no merece ni que mencionemos. Ahorita le... Pero, ¿cómo lo empiezas a manejar? ¿De dónde salió? Porque, precisamente, este muchacho que acaba de llegar, Manuel y Edgar, son, son este... Ellos son maquillistas y son los que me tocan el pelo. Nadie más me puede tocar el pelo más que ellos. Y me dicen, una vez en México fuimos a, a, a cantar a un bar. Ahí el canto. A cantar, a tomar. ¿Qué cantar? Ni que la chingas. Vamos a tomar. Entonces, era a cantar también. Sí, también canté. Bueno. Entonces, este... Ellos me presentan a Jazz de Baez y les dice, Manuel, este... Ella es una gran productora, que no sé qué. Ay, sí he escuchado mucho de usted y que no sé qué. Y ando sin manager y que no sé qué tanto. Ay, platicamos. Lo invito a casa. No, todavía no vivía yo aquí. Lo invito a casa y me empieza a platicar su historia. Te lo juro por Dios. Tú y yo, que ya conocemos a Juan Gabriel, Yo se lo creí, por la generosidad de Alberto. Por eso lo creí. Pero nunca me imaginé que todo lo que me había dicho era una mentira espantosa. Entonces, este, ya eso de lo empiezo a mover, lo empiezo a mover, y lo empiezo a mover. Y de repente... Los invitas a una gran conferencia de prensa para presentarlo. Sí, el lanzamiento del disco. Que es muy bonito el lanzamiento. Tuvo hasta video de Juanga, ¿no? Ahí te da... ¡Ah! ¿Y dónde estabas tú, Carlitos, en ese entonces? A ver. En ese entonces yo ya estaba independiente y yo nada más veía a Alberto cuando venía a la Ciudad de México o a lugares cercanos. Ah, ok. Bueno, pues te platico. Él tenía una computadora, jazz, y me empezaba, me puso un video cuando él cantó en Málaga. Y ese video lo puso en Málaga. ¿Qué hizo la productora? Lo edité. O sea, los engañé. Perdón. 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 Los engañé. Yolanda Garza engañó a toda la prensa. Le voy. Y por eso estaban ahí. Por eso estaban ahí. Si no, no hubieran ido. Porque Juan Gabriel, según esto, era el padrino. El ahijado de Juan Gabriel. El padrino y Juan Gabriel mandaba, iba a mandar un mensaje y toda la cosa. Y lo vimos y dijimos... Supuestamente iba a ir. Ajá. Supuestamente iba a ir. Supuestamente. Por eso estábamos. Porque yo también lo creí. Por eso hice lo que hice. Toda acción tiene una reacción. Claro. Yo por eso lo creí. Y entonces me dijo, ¿qué crees que me habló Alberto y que me dijo que no podía venir? Que por qué no sé qué. Que chalala, chalala. Ok. Yo ya lo anuncié. Yo se lo anuncié a ustedes. Va a estar ahí Juan Gabriel. Y yo pues era mi sueño conocer a Juan Gabriel bien. Así de cuates. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer esto. Vamos a ver. Ponme todos los audios que tienes y todo, 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 todo. Le dije a un amigo, edítame. Y lo vamos a poner ahí. Y que te deseo mucho éxito. Que no sé qué. Pero no decía en tu programa de Málaga. Ahí le cortaba. Porque tú eres un gran cantante y es que tus padres, tus padres aquí no están a la chingada. Vámonos, no salen tus padres. Editado. Editar. Edité todo eso. Pedí un precio especial en el Lunario. Fueron muchos amigos. Casi toda la gente que fue colaborado conmigo sin cobrarme un peso. Toda la gente que viste en el escenario. Los coros. Bueno, el coro que tenía ya eran integrantes del coro virreinal. Que son mis amigos y que fueron mis coros cuando yo cantaba. Entonces, imagínate. No, si fue por todo lo alto, me acuerdo. Sí, la verdad, sí. A mí no me gusta andar con pequeñeces. Y no por pequeñeces. Me gusta hacer las cosas bien. Si no, no las hagan. Porque eso de que eran ridículos, todo mundo habla. Pues que hablen bien y mal, pero que las cosas te salgan bien. Punto. Y fueron un exitazazo. Fueron estrellas. Invitamos a muchísima gente. Se repartió vino. Se repartió todo. O sea, todo. Que de hecho grabaron el DVD y el CD. Sí, sí, sí. Pero pasa todo eso y luego ya vienen, ya vienen. Cuando este niño empezó a proyectarse, empezó a cambiar conmigo. Y luego de repente yo, una amiga mía, me había conectado con Carso. Para todas las plazas del Estado de México y de la Ciudad de México. Todo. Y luego me iban a dar provincia. Entonces, pero lo arregló una amiga y yo. Ahí llego yo a una de las plazas donde él iba a cantar. Y entro a un lugar donde le dan de camerino. Y escucho, pero no le vas a decir a Yolanda. Porque, no sé, yo no hallo cómo decirle que ya, que no es que tanto. Y mi amiga, la que me consiguió todo lo de Carso, así con los ojos. Y entonces abro la puerta y le digo, ¿qué no me quieres decir? Le dije, a mí no me andes. Perdón, soy muy mal hablada. ¿Puedo decir maldición? Le digo, a mí no me andes con chingaderas. Le dije, a mí no me andes con chingaderas y a mí me vas a decir, ¿qué onda contigo? Le dije, ya van varias veces que van personas que me dicen, oye, ¿qué onda con jazz? Si tú lo traes para arriba y para abajo. Como que te querías saltar. Haz de cuenta, no me querías saltar. Yo siento, como siempre ha sido pobre toda su vida y siempre ha vivido del engaño. Entonces dijo, Yolanda me estorba porque yo me estaba llevando un buen porcentaje. Yo no trabajo gratis para nadie. O sea, yo, si me vas a quitar el tiempo, quítamelo bien y te va a costar bien. Punto. Entonces, dijo, me la quito de encima, ganó la lana, traía a su galán, a Alex, y todo lo que me contaban de Alberto eran mentiras. Dani y Mitzi me regalan un gabán. Que los vimos ayer. Un zarape que me lo regalan. Y ahí lo tengo en la foto y está poniéndoselo cuando se lo regalé. Y, no, perdón, no se lo regalé, se lo presté. Es que ya hasta me creo sus propias mentiras. Se lo presto. Y por Dios santo que sí se lo hubiera regalado. Me cae que sí se lo hubiera regalado. Pero con las pendejadas que me estaba haciendo, dije, no, que se vaya la chingada. Me traes mil. Y me pagas lo que me debes. Y hola y adiós. Entonces, fue muy obvio y muy evidente todo el problema que traíamos nosotros. O sea, que él hablaba de mí, yo hablaba de él y chalala, chalala. Por medio de Facebook, me contacta una persona. Entonces, me dice, me pone, me llamó mucho la atención porque me dice, señora Yolanda, qué bueno que reaccionó. Sabíamos que esto iba a terminar así. Soy fulanito de tal y Alberto quiere hablar con usted. Y yo, ¿cómo? ¿Cuál Alberto? Así. Qué Alberto. Ay, sí, qué Alberto. Entonces, este, obviamente se referían a jazz y yo lo asocié inmediatamente. Entonces, le dije, sí, cómo no. Yo tengo un amigo que es bien, este, bien bromista y que es un excelente comediante, mi compadre La Bala. Entonces, él cada vez que me hablaba, a veces me hablaba como Vicente Fernández y cada vez me hacía, ¿qué oye, lechente, qué gacho, no me invitaste que...? Y no, a mi hija, es que no sé qué, que lech... Y luego, o sea, primero me hacía abrir el hostico a hablarlo, pendejo. Y la me decía, soy yo, compadre. Y yo creí que era él, yo creí que era la Bala. Que te iba de acá por un día. Sí, yo cuando dije, ok, sale, márcame, pensando que era mi compadre Roberto. Y entonces, este, me marca. Ah, me dije, pues, ¿me puede pasar su número celular? Cómo no. Me abre. Este, señor... Ah, le vamos a pasar al señor Alberto. Sí, cómo no. ¿Qué onda, pinche bala? Y luego había así, ¡perdón! Ay, disculpe, señora. Señora Yolanda, me da mucha pena, soy Alberto. No manches, cabrón, ya, bájale. Es que le pasó casi lo mismo que a mí. ¿Te acuerdas que te platiqué cuando conocí a Alberto? A mí me deja plantado un amigo, Jorge Salinas, amigo de Juan Gabriel. Y me deja plantado y lo estoy esperando durante varias horas, hasta que le digo, Jorge, qué poca, que no me contestes. Ay, mi hijo, me habían dicho que tenías unos ojos muy bonitos, pero en un lenguaje tan folclórico. Así me dijo, yo me acuerdo de eso. Y era Juan Gabriel, le tocó lo mismo contigo. Exactamente, pero yo, porque te digo que ya a otras ocasiones este cabezón me cotorreaba, o sea, me hablaba como Luis Miguel y, o sea, bueno, entonces, ya cuando, o sea, le digo, a ver, a ver, a ver, perdón. Bueno, es que, si es usted, Alberto, me dice, sí, señora, soy yo, háblame, le digo, ah, no me, no me, no me, igual que a ti. No, 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 nada de señora, háblame de tú. Y entonces me dijo, no, no puedo, lo dejamos así. Nunca me tutió, jamás en la vida. Entonces ahí entendí que sí era él y me dijo, mire, le hablo por esto, se trata de Juan Antonio. También por eso le creí. Porque le dijo el nombre tal cual. Porque nadie sabía cómo se llamaba jazz, este, por Juan Antonio, y fíjese que, este, yo, yo estoy muy sorprendido, yo sabía que esto iba a pasar, y me empieza a platicar la historia. No, bueno, le dije, pues que él me decía que, que usted iba a venir, que, que nunca, dijo, no, no, todo, todo esto, dijo, sí hubo una relación, sí hubo una relación, yo firmé documentos para traérmelo de España, de Málaga, de Torremolinos, por allá donde vivía. Torremolinos. Dijo, y, y, este, pero no tengo nada que ver, nada, absolutamente nada. Me dio mucha tristeza que usara mi nombre para el lanzamiento del disco que yo le, que yo le hice. Pero cuando, antes de que saliera el disco, yo ya no tuve nada que ver con él, absolutamente nada. Entonces, me dice que el disco se iba a grabar, se, se iba a lanzar, el lanzamiento de él iba a ser el 9 de septiembre, este, en Monterrey. Pero antes de eso, y lo voy a decir, antes de eso, él ya sospechaba que este muchacho, Juan Antonio, no voy a decir el nombre, Juan Antonio, pues no, que le cueste la promoción, mira, a mí me está costando un vino. No, pero aparte ya no se llama así. ¿Ahora cómo se llama? Ya tiene otro nombre, ya el puro apellido, ahora que le digan así, por el apellido. ¿Y cuál es el apellido? Santa Ella. Santa Ella, pero, pero, si. O sea, ya no es ya. O sea, inició como Santa Ella. Ah, pues ahora ya se llama así. Ya volvió a ser Santa Ella. Porque cuando salió de España, que ahí sí, 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 ese video que yo edité, sí salió en la televisora, sí habló varias veces para felicitarlo, para apoyarlo, era Santa Ella. Entonces, como el que en México no tenía nada que hacer, y no lo conocían en su tierra como este, ya se va a él, pues yo dijo, me dejó Santa Ella. Yo digo, pues es bien colmilludo, es un vivo, es un vividor este cabrón. Me llama mucho la atención lo que dices que Juan Gabriel te marcó, porque él era de mails. Sí, de hecho yo tengo su mail aquí, me dio el mail. Y de hecho, este, eso de que te marcara, pues es porque le estaba dolido, yo lo he comentado muchas veces, a él le dolió mucho esa atención. Me lo dijo, me lo dijo el muchacho que no, porque yo le pedí su celular, le dije, ¿puedo guardar su celular? Me dijo, no es mío, yo no uso celular, yo nada más uso, este, correo, apúntelo, espérame. Pruebas. Oye, oye, pero no terminaste de decirnos, ¿qué historia te contó? Ah, me dice. Yo así, ay, qué historia. Él se abrió conmigo, y lo voy a contar porque inclusive lo dije una vez, él me dijo, yo no la voy a desmentir, yo no voy a dar nota, yo si me entrevistan, yo no voy a decir nada. Usted lo puede decir tal cual. ¿Por qué? Porque su hijo, este, Iván, estaba muy enojado por todo lo que estaba yo provocando con el nombre de su papá. Entonces, que se estaba agarrando este muchacho del nombre de su papá. Entonces, él me dijo que él tenía muchos problemas, que ya, y que su hijo era capaz de cualquier cosa y que él no quería tener ningún problema. Que mejor hablaba conmigo, que platicaba conmigo, porque ya sabían todo lo que estaba sucediendo en torno a este muchacho y yo. Bueno, entonces le digo, ¿y qué pasó? Me dice, mire, y me autorizó decirlo a la prensa, aparte. Me dijo, mire, efectivamente se estaba preparando el disco que usted lanzó, y yo le dije a Juan Antonio, yo le dije, yo me tengo que retirar, voy a ir a Chile, no quiero que vayas conmigo porque no quiero distraerte de tu lanzamiento, que era el 9 de septiembre. Entonces, dijo, te quedas aquí, te vas a Acapulco, estaban en Cancún, te vas a Acapulco y allá me esperas. Bueno, efectivamente. Habla, habla, eso me lo contó Juan Gabriel, Alberto. Habla por teléfono con el administrador de su casa. Con Moy. Y le dice, no me acuerdo, creo que si Moy o Juanito, no sepa nada más. Bueno, le dice, pues es que sí, tengo mucha información a mis 62 años. Sí, claro. Entonces le dice, no digas que soy yo, este, ¿dónde está el joven? Y le dice, está en su recámara. Ah, no, no lo molestes. Y le dice, no señor, está en su recámara de usted. ¿Cómo? ¿Y con quién está? Está con un joven, descríbemelo. Le describe al joven, y ya lo conocía, este Alberto, ya lo conocía, porque sabía que vivía en Cancún, porque le había hecho varias entrevistas en Cancún, y porque batallaba mucho para quitarle esa amistad a Jazz de Cancún. No le digas que voy a ir. No le digas ni a tu mujer. Voy a ir, y este, y ni que no sepa, voy a llegar a tal hora, ta, 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 llega, y efectivamente lo encuentra con este niño, y se arma la pelotera. En pleno romance en su recámara. Fíjate que yo no sabía esto, pero tú, tú desmiénteme, ¿él viajaba con un fotógrafo, Alberto? Sí, viajaba con un camarógrafo, y de hecho tuvo varios, tuvo varios porque a él le gustaba que le grabaran partes de los shows, los mandaba a Las Vegas en su tiempo, y los editaba Isela Vega. ¡Órale! Isela Vega era la que se encargaba de hacer las ediciones, de repente, por ejemplo, ponía a Juan Gabriel en show, y esta Isela hacía una forma de que a lo mejor este, no sé, el presidente de México empezara a aplaudir cuando estaba así. Él le divertía mucho eso. Ay, yo te voy a entrevistar a ti. ¿Cómo era Isela? Oye, ¿y cómo era Isela? Era divina, hermosa, yo viví con doña Isela Vega, en una casa de Alberto. Fui una de las pocas que no conocí, y me hubiera encantado conocerla. Una señorona. Me imagino. Bueno, para que sea amiga de Alberto. ¿Ya viste, güerita, lo que yo te platiqué la vez pasada? Sí, sí. Coincide mucho con lo que dice Yolanda, y que me echaron pedradas, empezaron a decir que todo lo que yo decía era mentira. Todo es verdad, todo esto. Es que cuando pasa esto, me dijo, yo a usted le puedo mandar lo que tengo, lo que yo tomé en ese momento. Entonces le dije, ¿pero las voy a exhibir? Dijo, bueno, ya depende de qué tipo de problema se quiera meter usted. Entonces le dije, no. No, pues no. Pues no. O sea, imagínate en la cama con el amante, este niño, pues no. No, entonces me dice eso y que los corre de inmediato a este niño Mario. Alex. Alex, Mario Alejandro se llama. A él lo sacaron y lo dejaron en la avenida de Acapulco para que se fuera como pudiera. Le aventaron la ropa. Y a Jazz se lo llevó un amigo mío, que era muy amigo de Alberto, que es de Monterrey, y le dijo, ¿te lo llevas? Ah, para eso nunca le daba el pasaporte a Jazz. Lo traía Alberto siempre. Te lo llevas en el avión y que se regrese y no lo quiero volver a ver aquí. Y se va. Esa es la historia que él me cuenta. Cuando regresa, me platica que cuando regresa este niño con Alex, que me los presenta a estos chicos, ya que hablamos y todo, voy a un departamento que ellos tenían rentado, muy bonito, en Antonio Caso, muy padre, y traían un carrito del año. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues, no le chingaron 500 mil pesos a Juan Gabriel. ¿Pero por qué? Porque si no, iba a sacar unos videos que tenía él. Te voy a decir algo. Lo extorseo, ¿no? Qué bueno que dices eso, porque yo te lo platiqué, que junto con Alex, este chavo, el Jazz, hacían los paparazzis. En Cancún, cuando se acercaba la Pantoja con él, hacían esos paparazzis y los vendían en España. Y de ahí sacaban dinero. Así es. Espérate. Yo me estaba quedando en la edad, te lo juro que no era Alberto mi amigo. Yo soñaba, me invitó a un palenque, pero en ese tiempo mi marido tenía un puesto bastante delicado. Y yo no podía andar de palenque en palenque. Ahora sí. Ay, en el buen sentido de la palabra. Ay, yo palenqueo todo el día. En el buen sentido de la palabra. Salud por eso. Salud por los palenques. Amor. Amor. Sí, mi vida. Entonces, este... Pero me dieron otra fecha. Dije, ah, esa sí voy. Por supuesto que sí voy. Entonces, me platica todo eso y cuando llega este niño que decide regresar de Málaga, es donde él busca a Alberto y le quita ese dinero. Que supuestamente le había entregado un material que tenía ya en la computadora. Ok. Dije, no puede ser posible. Perdóneme, yo edité. Yo ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, yo edité el video porque yo le creí. Dice, no, es que tiene una genialidad. Él es encantador. Dije, sí, es verdad. Sí, es cierto. Pero bueno, le digo, usted me autoriza. Dijo, precisamente por eso estoy hablando. Dijo, yo nunca he hecho esto en mi vida. Nunca, nunca. Usted puede buscar notas que yo de personalmente no he dado nunca. Una. Dijo, pero sí se lo autorizó. Yo quiero evitar que mi hijo cometa algo. Está muy cansado. Y entre otras cosas me platicó que un día festejó su cumpleaños en Cancún y que él festejaba con Hans, que tenía un pequeño auditorio. Yo no sé si sea cierto. En su casa, en la casa dorada que tenía, tenía una puerta que salía de la sala directamente a un auditorio como para 100 personas. Ajá. Esa fiesta la hizo en el 2014 o 15, no, antes. Antes. Yo creo como el 2012. 12, porque yo conocía en el 2013 por ahí. Bueno, entonces dice, si tú estuviste ahí, ¿viste que ya se entró, cantó y se salió hecho madre? No, yo no fui, pero yo tengo el video. Ah, bueno, que llegó, cantó. El chavito. El chavito. O sea, ya llegó a cantarle ahí, talalala. Los hijos así esperando que saliera del pequeño escenario para madreárselo, no sé qué iban a hacer con él. Y se salió corriendo. Y ahí ya le había puesto el cuerno. Claro. Ya, ya, ya. Acababa de llegar de México. Acababa de llegar de España, perdón. De España. Acababa de llegar de España. Entonces, o sea, todo eso y empecé a hilar. Y entonces le cayó de sorpresa. Todo fue de sorpresa. O sea. ¿Y quién lo habrá llevado? Yo no entiendo ni cómo le hizo para pagar el vuelo, de verdad. Para llegar aquí a México. Bueno, yo sé que la familia de Mario Alejandro son de lana. Ahora explícame cómo es posible que Chuy Salas, que presenció y supo de todo eso, esté apoyando ahora a Hasdebal. Pues yo, la verdad, mira, yo siento que hay varios tipos de personas. Las honestas, las que te dicen la neta, la que no te dicen las cosas por no herirte, las que te dicen las cosas para darte en la madre, y las personas que son cobardes, este, ¿cómo se dice? Hipócritas. Hipócritas traicioneras. Hipócritas traicioneras. Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta. Es un traicionero. O sea, yo, yo con todo eso que hizo este muchacho, y si él, porque aparte, ¿es el hermano de la esposa de Juan Gabriel? Es el hermano de, bueno, no esposa, ¿no? De la mamá de sus hijos. Ajá. Y deja eso, el amigo desde la, bueno, juventud. Desde la infancia, claro. Claro, entonces yo. Sí, es una traición muy, muy, muy grande, yo no sé si, si se entiendan bien los dos, no sé, este, qué tipo de conveniencia hay, ni me importa y me vale gorro. Yo sí la sé. ¿Sí? Luego te la digo, luego te la digo. Luego te la digo al aire. Probablemente. El canal de Yolanda Garza. Mira, yo tengo una serie de conveniencia, güey. No, no, pero entrevistando a sus periodistas. ¡Ah! Oye, todo lo que no saben los que... Y el equipazo así, sí, aquí estamos. Es que ustedes no saben, amigos, pero atrás tenemos dos personas. Es el equipazo, pero no sencilla, ya son más populares que las galletas de animalitos. Ya sé, las galletas de animalitos. Bueno. Oye, ¿y qué te pareció cuando llega Jazz de Baer? Pues que esto me huele a segunda parte. Que llega a Bellas Artes cuando están las cenizas de Juan Gabriel y se pone a llorar en las cenizas de Juan Gabriel. ¡Enviuda! Miren, les voy a platicar. Bueno, antes de eso... Ah, no. A ver, tú dime, dime. Salucita. Salud, compadre. Vamos a seguir la bauta porque el chico está... No, déjate de eso. Vamos a tener que hacer segunda parte y hasta tercera parte. ¡Ay! No hemos llegado ni a la tigresa, no hemos llegado ni a Andrés García, imagínate. No, fíjate que no. Este, pero bueno, terminando de eso, yo conozco a Yolanda justamente en ese evento de Jazz de Baer. Ajá. Y cuando el señor, cuando empiezan los dimes y diretes. Ajá. No, que no sé qué. Y luego voy y lo entrevisto cuando anuncia la muerte de Juan Gabriel en viuda, llorando. Y diciendo que hasta al Alberto le había dejado un departamento en Cancún y toda la cosa. A mí una vez Jazz me dijo que se había quedado en la casa de Las Vegas de Alberto. Y entonces, este, que le dijo a Alberto, voy a tomar varios, varios este, trajes tuyos para que me hagan algunas cosas, no iguales, pero sí similares. Y le dijo, llévate lo que quieres, luego me lo traes. Dice, yo tengo ropa de Alberto, trajes, tengo fotos comprometedoras. Y empezó a vender todo eso. A subastar. Te acuerdo, tú supiste que a Alberto lo chantajearon y le dijeron que, de hecho en algún tiempo, no me acuerdo si fue en esa fecha, pero a él estuvieron así como extorsionando como tal, que porque tenían unos videos muy fuertes de él. Te platico esa historia, a mí me toca, y está, está en un ministerio público. Hay que ir por los papeles. Sí, pero no me acuerdo, ¿sabes cuándo fue? Ahorita, era en septiembre, porque Carmen nos invitaba a la cena del grito. Ajá. En la casita de las sopitas. Carmen. Sí, Carmen Salinas. Ok. Entonces íbamos a ir con ella, pero ya no pudimos ir porque Jazz tenía trabajo. Entonces me habla Jazz, en señora. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Me asaltaron, que no sé qué. Se metieron al departamento a robarle a su casa. Y ahí estaban. Y se llevan las computadoras. Está mi marido testigo porque lo llevamos al ministerio público para levantar la denuncia. Jazz y Alex decían, es que donde lleguen a salir esos videos, nos tenemos que ir, pero de México de inmediato. Es que sí, esos videos. Y es que sí, esos videos. Yo no sé. Ya viendo todo esto, yo siento que este par eran maquiavélicos. A lo mejor se autorrobaron porque sabían que iban a hacer eso. A mí sí me dijo de unos videos y me dijo que me los iba a enseñar. A mí no me importa, no me interesa y menos de mi ídolo. O sea que no, nunca fui así, a ver, enséñamelos. No, 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 no. Y nunca te dijo cuál era el contenido. Qué clase de... Es sexual. Bueno, porque una persona cuando llega a tu casa y te roba una computadora, lo que haría, a lo mejor la vende o simplemente la formatea para que esa información que estaba anteriormente no la tengan. Si buscas esa denuncia, nos tuvimos que regresar para agregar, si algún tercero llega a sacar esto, se le va a penar y cárcel y todo eso que mi marido se lo aconsejó a Yase en ese momento. No, pues vamos a regresarnos con la Ministerio Público. Ella era amiga de mi esposo, entonces ahí se hizo todo lo que... Pero sí, es que no sé si creerlo o no creerlo, pero sí estaban muy, muy nerviosos. Yo le había prestado una televisión para que la usaran como monitor para la computadora y editaran cosas de lo que hacíamos nosotros. También se la llevaron. Se llevaron muchas cosas electrodomésticos y las computadoras, tanto la de Alex como la de Jazz. Pero la más importante era la de Jazz. Alex me decía, están, tiene mucho seguro, o sea, están ecriptados los videos, no los pueden sacar tan fácilmente. Pero pues tú sabes que cualquier persona que se dedique... Un hacker, si sabe lo que hay ahí, lo manda a hacer. Pero un ratero normal que no sabe lo que hay ahí... Claro, lo vende la computadora y ya... Lo vende todo y ya... Era lo que le decíamos, ni te preocupes, la va a limpiar porque no van a vender con pendejadas de que es tuya y van a dar contigo. Pero este, oiga señor, me están vendiendo una computadora, ¿está de acuerdo? Claro que no. Y de hecho nunca aparecieron en ningún video. No, 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 que yo sepa no. Pero entonces eso pasó en... Ya andábamos Jazz y yo, ya andábamos mal. Bueno, él andaba mal, yo no. Él andaba mal y yo le doy gracias a Dios que se ha apartado de mi vida. Ese tipo de personas no las quiero tener en mi vida nunca. Este, entonces, bueno, pues pasó ya, sabes, el dimensivirete, si que esto y que el otro y tan, tan. Y así fue mi vida con él. Fue muy corta, gracias a Dios. Este, aprendí mucho, conocí a mucha gente, pero no por Jazz. Yo iba y tocaba la puerta y decía, yo soy Yolanda Garza, mire, traigo a este muchacho. ¡Pum! O sea, no que él me presentaba. No se te achicaba el mundo. No, 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 de ninguna manera. Entonces, bueno, pues ahí, pero ¿qué es lo que te iba a contar de lo de...? Lo de Bellas Artes. ¡Ah! Te lo platiqué a ti, ¿verdad? Está bueno. Este, vamos, Laura Zapata, que también es mi gran amiga. Tu hermana. Mi hermana. También a mí. ¡Saludos, Zapata! Saludos. Está en Colombia, ahorita me ha adorado. Este, me dice, amiga, aquí me voy a una cuadra. Amiga, acompáñame a Bellas Artes. Entonces, le digo, ay, vas a ir a lo mejor. Sí, ¿tú qué tanto querías? A Juan Gabriel, que no sé qué. Vamos. Sí, le dije, sí, voy contigo. Por supuesto que voy. Le digo, déjame, le digo a mi marido que nos lleve. Entonces, ya. Marido, ¿nos lleva? Sí, nos llevó. Llegando, mi esposo es general del ejército. Y aparte es licenciado. Y en seguridad nacional he tenido puestos muy, 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 muy interesantes y muy cabrones. Pero ahí está. Gracias a Dios. Se encuentra gente que ya había trabajado con mi esposo. Y empiezan a platicar con él. Y yo acá con Laura viendo que a qué hora se iba a cantar y que no sé qué, que no sé qué tanto. Y me dice, mi marido, ¿eh? Eso dijo, ¿ya sabes lo que hizo este cabrón de jazz? Le dije, no, ¿qué hizo? Le dice, pues dicen que entró con el mariachi a cantar sin que nadie, o sea. Sin que nadie lo invitara por la puerta de atrás. De la familia. De la familia. Entonces, que estos muchachos, no sé quién tenga los videos porque él jura y perjura que lo invitaron. En el momento en que entró a cantar, se levantaron y van e inclusive este señor Jesús y no sé quién más, a decirles que si no los sacaban, iban a retirar las cenizas de Juan Gabriel en ese momento. Que ese no había sido el tema. Es que hubo un relajo ese día porque fueron varios que no dejaron entrar, como Junior, ¿te acuerdas? A Junior no lo dejaron entrar. Hizo un desmadre porque Junior no pudo entrar. ¿Quién más? Yo estuve ahí. Yo sí estuve en Belleza, tengo las fotos, tengo los videos. Y a Jazz lo metió Chuy Salas, pero Chuy Salas, Jesús Salas, es dos caras. Por debajo. Y le ha de haber dicho a Iván, ay, este se coló. Se coló y él fue el que le dijo que entrara, él fue el que le permitió. Nadie entendió qué estaba haciendo ahí. Y llorando. Y aparte, me encantan las cámaras y es más bonita que ninguna. Yo en Bellas Artes llegué. No, no se salió por la puerta de atrás y corriendo. Y todos, ya, ya. Sí, sí, sí. Tú siempre te paras, ¿no? Claro, claro. Ya no se... No, 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 porque... En viuda llorando. Jesús Salas era la única persona que daba la autorización para entrar a Bellas Artes, te lo voy a decir porque yo llego con Guillermina Juárez, una programadora de Palenque de muchos años. Es mi amiga. Bueno, Guillermina es mi amiga de muchos años y llego con Arturo de las Heras, el hermano de Rocío Durcal. Ah, no tengo el gusto de conocerlo. Llegamos los dos y para entrar los tres tuvimos que pedir, bueno, que le hablaran a Jesús y que él diera la autorización. Por eso te digo que Jesús era el encargado y él fue el que metió a Jazz de Bael, si no, no entraba nadie. Fíjate cómo se las gasta, para que vean, para que vean. Pero bueno, esa es la historia, pero sí me da risa cuando yo veía los programas así de cotorreo y de chismes y todo, y que lo veía corriendo porque yo ya sabía, ya me había dicho mi marido, mírame, mírame, mírame. Y yo todavía preguntándole a los guardias, oiga, ¿y qué pasó? No, literal le dijeron que se fuera porque si no lo iban a meter a la cárcel, pero él no tenía por qué estar ahí. Y entonces se salió corriendo por la puerta de atrás y todos los periodistas detrás de él, corre, 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 y me dio una entrevista. No, yo, bueno, no me oriné porque Dios es muy grande, pero estaba de carcajadas. Qué barbaridad. Ay, no, qué horror. Esa es la historia, bueno. Pero el tiempo apremia y yo quiero saber cómo apareció, ya hace una hora, híjole, nomás nos va a alcanzar para Irma Serrano, ya Andrés García lo vamos a dejar para la parte dos. Andrés, Irma Serrano, mi adorada. ¿Cómo fue esa amistad? Porque me consta que tu amistad con Irma Serrano era nuña y mugre. Sí, fíjate que sí. Han sido personas que ya se me fueron. Por ejemplo, Irma Serrano, Lili Aragón, mi adorada, Raimundo Capetillo y Andrés García, que me han dolido, pero es del alma. Ah, pero es que tú estabas mucho en la anda y eso, ¿no? No, no estoy en la anda. Bueno, a ellos no les, por ejemplo, Andrés sí era, Andrés era grillero, sí era del anda y todo eso. Irma no, Irma le da una hueva. Pero digo que tú, tú estabas muy metida. Y Lili Aragón sí fue, estuvo en la anda y Raimundo Capetillo. Eso, Lilia y Raimundo Capetillo. Pues ahí te va. Mi querida Joe Lai, dai. Estaba, termina Big Brother, llega el pato. Sí, llega a Monterrey en la obra del Jolgorio del Tenorio, ya con Lucila Mariscal y Fernando Lozano. Y me dice, ay, yo soy fulano y tal. Sí, ya sé qué. Pues todo el mundo sabíamos quién era. Ay, qué sé. Pásale y todo el rollo, ¿no? Le di un buen lugar y todo. Adorado. Entonces, el pato empezó a hacer muy bonita amistad conmigo. Y me dice, no sé qué me invitó, no recuerdo muy bien, pero me dice, voy a estar en México. Le digo, ay, fíjate que yo también voy para... Ah, ¿qué te parece si nos vemos? Y te presento a Irma Serrano. Y entonces llego con Irma Serrano. Al principio Irma así como que... ¿No? Sí, ¿qué haces? Y con mi pata. Me costó mucho, no mucho trabajo. Ella ya se dio cuenta quién era yo. Entonces convivía con ella. Quería hablar del pato y me hablaba a mí. Y hablábamos y platicábamos. ¿Se quejaba contigo del pato cuando se peleaban? No, fíjate que no. No, ¿por qué? Porque yo todavía no caía en que el pato traía negras intenciones. No caía yo. Yo sabía que Irma estaba entusiasmada con el muchacho. Ahora, ojo, cuando yo conocí a Irma, Irma no era la Irma que vimos ahorita hace diez años. Al final de su vida. Al final de su vida. Cuando la dejaron en la calle. Para mí era una personalidad, era una belleza, era una mujer impresionante. Nos hicimos tan amigas que a donde yo tenía que volar por estar con mi esposo, ella se iba conmigo. Entonces se encariñó mucho con mi marido, que decía que mi marido era el marido de ella también, la mitad de ella y la mitad mía. Que si yo le agarraba la pierna así a mi marido. Pone que tú, cojín, tú eres mi marido. Este era mi marido. Irma estaba acá y me aventaba la mano. Pero enojada, ya de veras. ¿Para qué la dejaron? Era su mitad. ¿Por qué tenía yo que agarrar su mitad? Bueno, nosotros la adoramos, la amamos. Entonces, cuando yo empiezo a ver cosas que no me gustaban. ¿Cómo qué? Como que, por ejemplo, Irma no tomaba. Y él le daba de tomar a Irma. Entonces, que, por ejemplo, iba Pato, ordenaba en la casa. O sea, él era muy el señor de la casa. Y bueno, pues en ese tiempo decía, bueno, pues se lo ha ganado, ¿no? De esas veces que Irma no es la primera ni la última en este medio que quería estar con una pareja y más joven que ellos. Pero ya cuando yo empecé a ver las intenciones de este muchacho que la engañaba y que le decía mentiras y todo ese rollo, ya no me gustaba. Y que para todo llevaba la prensa para que... Para todo, pues es que yo no me podía levantar despeinada porque estaba la prensa afuera. Y aunque saliera a un lado de Irma, no me importaba. Pues yo no podía salir así. O sea, era... Si estábamos en un restaurante... Oye, Irma, te invito a comer. Vámonos a comer juntas. Que la madre... Pato se enteraba, nos caía. Y a los tres minutos ya estaba toda la prensa ahí. O sea, fueron cosas muy difíciles, muy tristes. Cuando Pato decide casarse, ahí me dice, es que yo quiero que creas en mí. Yo tengo una pareja, yo tengo unos que... Me voy a casar. Y me presenta a Ninfa, a su actual esposa. Una niña muy linda y muy buena onda. Entonces me dice, yo quiero que tú me organices la boda. Pues, ¿qué iba a hacer? Si Irma me había ofrecido su casa, yo había entrado a su casa, yo no puedo pagarle con una apuñalada así. Yo sabía lo entusiasmada que estaba con Pato. Bueno, pues le tuve que decir. Le dije, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, Pato se va a casar. Que la madre me está invitando para hacer la boda. Que le organicé todo lo de prensa. Irma se molestó conmigo. Después me dijo, no gordita. Sí quiero que lo hagas. Sí quiero que lo hagas. Porque quiero que me platiques todo. Irma lo saca de su vida. Lo saca de su vida. Entonces, este... Cuando se casa. Cuando se casa. Pero Pato, ya estás. No me casé por compromiso. Que porque esto. Que porque me obligaron. Lo que tú quieres. Pato vivía en casa de Irma. Sí. Ustedes también. Sí. En un tiempo. En el tiempo en que Irma ya decide cortar por Lozano a la relación con Patricio, este... Mi esposo lo concentran en México porque él ha tenido puros cargos, como también el licenciado, ha tenido puros cargos federales. Entonces, lo ingresan y en lo que le dan destino, él está en stand-by. Nosotros queríamos rentar un departamento para estar juntos en lo que veíamos para dónde nos íbamos. Y resulta que Irma dice, ¿a dónde van? Quédense conmigo, que no sé qué. Y nos quedamos a vivir con Irma. Obviamente, cuando teníamos que salir, Irma se venía con nosotros. Ella, vente, Irma, porque tenemos que ir a Mérida. Mi marido tiene que ir a dar una conferencia de seguridad a tal lado. Y me la llevaba. Irma, tenemos que estar en Tijuana. Vente, vámonos. Y me la llevaba. Yo me la llevaba. Oye, Yola, pero Irma, ¿era de presumirte, por ejemplo, las joyas, las cosas que tenía, los cuadros, todo eso? Sí. ¿Sí era de presumirte? Yo entraba a su caja fuerte de Irma porque me decía, gorda, me quiero poner, me quiero ir de rojo. Ay, no seas malita, sácame mis rubis. ¿Cuáles rubis? Tienes un chingo, güey. ¿Cuáles? Los más grandes que te encuentras, ok. Entraba yo, su caja fuerte era un cuarto de cuatro por cuatro. Ahí yo vi cosas que dije yo, Dios de mi vida, centenarios, pero no tres, ni cien, ni doscientos. No, no, no. Cajas y cajas. Cajas. Cajas, cuadros que no tenía exhibidos en su casa, que ya no le cabía nada. Le digo, Irma, ¿y por qué tienes abierto esto? O sea, porque nada más yo traigo las llaves. Pues sí, pero lo dejas abierto, ¿qué tal si te duermo, güey, y yo me meto, por decirte algo? No, porque sí es cierto, Irma tenía un sueño ligero. Oía los pasitos de los perritos que tenía, del amor de mi vida y todo eso. Y entonces, bueno, pues ya. Es una tristeza que todo eso desapareció, pero bueno. Y nadie sabe, nadie supo a dónde fue a dar. Nadie sabe, nadie supo. Pues yo sí me lo imagino, claro que sí me lo imagino. Entre el Pato y Pilar se quedaron con todo. Se quedaron con todo, o sea. Eran los únicos que tenían el acceso a su recámara, que era una recámara enorme. Que yo dormía en la cama de Carlota. Cuando mi marido no estaba conmigo, yo me quedaba con Irma. Le decían la cama de Carlota, pero en realidad no era. No, no. Es que Irma era, híjole, les cuento una historia. A ver, a ver. ¿Quién sabe la historia? De los relojes del presidente. A ver, a ver. Ay, no, esto está buenísimo. Un día me dice, gordita. Ah, porque yo me decía al Pato, mira lo que me regaló Irma. El reloj del presidente. Y se lo quitó y vi, ay, sí. De a sordaz y la madre y la fecha. Oye, eso vale una fortuna, pato. Sí, no, sí. Bueno, pasa. Me dice, gorda, acompáñame. Vamos al monte de piedad. Órale, vamos. A ella le encantaba. Ella compraba unos lotes impresionantes de joyas. Impresionantes. Del monte de piedad. Del monte de piedad. Tenía un amiguito que le hablaba, un señor ya grande. Y entonces ahí vamos. Y, ay, señora, qué bueno que vinos, Irmita. Mire, ya está Juanito. Sí, es que voy a ver a Juanito. ¿Qué pasó, Juanito? Aquí está su encargo, señora. Sí, una bolsita así. Bueno, dijo, pues entonces, ¿vas a hacer lo que te pedí? Sí, ¿cómo no? Dijo, es que ya se me están acabando. ¿Qué? Los relojes antiguos. Ponle ahí. Este, vamos a cambiarle de... Ahora le vas a poner, Irmita, con cariño, tu presidente. Bueno, uno. El otro, nada más fírmalo como el presidente. Y nada más fírmalo. Y le digo, Irma, a ver, a ver. El reloj que tiene el pato y lo dice Juanito. Sí, yo también lo hice. Y el pato creyendo que tenía las joyas de la corona. No, 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 no. Me dio una risa. O sea, estaba... Yo cada vez que veía al pato, es que miren, me regaló el reloj del presidente. Oye, entonces, tampoco existió eso de la mesa de billar de Maximiliano y todo eso. Todo era, todo era... Y esto lo voy a decir con un orgullo. Porque me acabo de enterar que subastaron obras de la casa de Irma Serrano, que ahora se llama Cielo Serrano. Bueno, queridos amigos, muchas las compró Lala Uli. Tómala. Salud por esto. ¡Ay, te pagaron millones de pesos por una baratija! ¡Ay, con la pena! Te voy a enseñar. Me mandaron así las fotos y yo... Órale. Órale. ¿Nunca te dio algo así verdadero, real? Ella me regaló, que por cierto le dije, a ver, a ver, a ver, no quiero nada grabado por el presidente, güey. Ella me regaló un collar de perlas de agua dulce, hermoso, torcido así, muy bonito, grande, con un medallón, tenía así más o menos una turquesa y todo rodeado de diamantes. Hermoso, hermoso. Eso me lo regalaron, me lo robaron con todas mis joyas, me dejaron, sí, me robaron todo. Y sé que es real porque el broche de ese collar estaba dañado. Entonces yo me lo quise poner y se me caía y me lo puse otra vez y se me volvió. Pero como estaba tan pesado, lo sentía, entonces lo mandé a arreglar con mis joyeros de Monterrey. Y me llama una de las dueñas de la joyería y me dice, señora Yolanda, este, oiga, ya está su pieza, pero queremos platicar con usted. Sí, cómo no. Voy y me dice, ¿en dónde consiguió esa turquesa? Le dije, es un regalo, me lo regaló Irma Serrano. O sea, con razón, ella es la única que tiene este tipo de joyas. Dijo, esta turquesa que tiene es casi única en el mundo, si acaso hay cinco. Dijo, ¿y los diamantes que tiene? Ah, para eso le faltaba un diamante. Entonces no me lo pudieron igualar con los demás diamantes. Le digo, entonces, ¿qué hago? ¿Se los quito y le pongo otro o le ponemos uno? Dices que sí se va a notar la diferencia del tipo de diamante. Entonces le digo, bueno, entonces vamos a correrlos. Me hacen el trabajo, me hicieron el trabajo y ya no se veía que le faltaba un diamante que eran como aproximadamente como 70 puntos del diamante. ¡Guau! Es hermoso. Entonces me hizo ese regalo, entre otras cosas me regaló un cuadro que se lo tiene mi hija en Monterrey, muy bonito. El cuadro era de, ¿cómo se llama este güey pintor? Desde aquí de México, amigo de ella. Ahorita te digo, el asunto lo tiene mi hija en Monterrey, me regaló eso, me regaló un anillo que también se fue en el robo. No había cosa que le dijera a Irma, oye, qué hermoso está tu collar. Ahí tengo una esmeralda, espérate, Jordita, espérate. No, 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 yo le decía, me firmas cabrona, porque tú luego sales con que te robe. ¡Nunca! ¿No era José Luis Cuevas? No. Porque era amigo del... Sí, era muy amigo, es más, es compadre de José Luis, bautizó a Jimena Cuevas. Este, no, no era él, era otro. Ahorita te digo cómo se dice, que también era muy amigo de ella. El asunto es que yo me divertí mucho con ella. Tengo una anécdota de mi adorada Irma. Cuando empezó a pasar todo lo que pasó, fuimos a Tuxla a verla. Ella ya había comprado su casa, muy bonita en Tuxla, con alberca divina, nos invitó, fuimos. Y Ernesto le dice a Pilar, oye Pilar, ¿cómo está el asunto de la demanda que tiene Irma? La demanda en relación a la señora, a la productora que le rentó al teatro, que fue un exitazo. Sí, el teatro que la demandó y que la mandó a la cárcel. Bueno, porque Irma, Irma, así, yo la regañé, mi marido también le dijo que esas cosas no se hacían. Ella tenía un contrato y tenía un anticipo. Entonces, este, Pilar le dijo a mi marido, no, ya se arregló, ya está bien, ya está. A las tres semanas, estamos viendo en televisión que Irma va en silla de ruedas, esposada. No, bueno, yo me quería morir. Casi se le va la yugular mi esposo a Pilar. Este, no, es que no sabíamos, a lo mejor ella, a lo mejor no sé qué. Todo fue premeditado. Todo lo que hicieron fue premeditado. Este, afortunadamente, gracias a Dios, Luis Felipe, que siempre se ha portado... El sobrino de Irma. El sobrino de Irma. Este, yo les hablé a la familia, recojan a Irma. Yo me la quise traer a mi casa, yo vivo en el Estado de México. El proceso estaba en el Distrito Federal en ese entonces. Entonces, le iban a dar la libertad, dije, yo me la traigo, pero no me lo permitieron. Tenía que estar en el Distrito Federal. Distrito, le rentan, nada, se la llevan a la casa de la escritora de los libros. Veo cosas que no me gustaron, le hablo a la señora y le digo, ¿sabes qué? Algo le llega a pasar a Irma, le dice, te va a cargar la chingada. La señora se asusta, porque sabe perfectamente quién soy yo, y le dice a Irma, hola y adiós, y la saca de la casa. Entonces, este, ah, porque nunca me dejaron entrar a verla. Jamás en la vida, entonces. No dejaban entrar a nadie. No, a nadie, nomás a Verónica y a Palacios. A ver, ¿de dónde salió Pilar? Pilar es la hija de la ama de llaves, que fue de Irma, de Gloria Brindis. Y la mamá de Gloria es Gloria Brindis, que fue manager de Francis. Pero esta, Pilar, ahí creció, y Pilar vivió en el cuarto de servicio de la casa de Irma. Y se decía sobrina. No, 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 no. Yo la conocía como la hija de la asistente doméstica de Irma. Yo la conocía, ahí la conocí. ¿De qué lista? Pero, obviamente, uno hace su vida, o sea, los compromisos de mi marido a mí no me permitían estar. Irma era bastante demandante. Yo tengo miles de fotos de Irma y mías, y de mi esposo, de viajes que hemos hecho. Yo, donde podía, me la llevaba. Pero hay veces que mi marido me decía, es que Irma trae los reflectores en todos lados. Y yo soy figurapil. No, pues es que el trabajo de mi marido era bastante delicado. Claro. Tampoco es como para que se... Ah, donde está Irma Serrano está este tipo, y ahí vamos por él, ¿no? Por decirte algo. Entonces, en ese aspecto, pues yo trataba de cuidar también la asesoría de mi marido, de dónde estaba y todo ese rollo. Entonces, ya hubo un momento en que Irma, creo que Irma le llama, habla a la casa, y les dice que está en Cancún y que ya no aguantaba la presión porque Pato la traía en globos, que la aventó de un avión, que la que se ubique y que en motos a 200 por hora, y que la madre, que ella ya sentía que se iba a morir. Y yo creo que ahí es donde esta niña se agarra. Y que mi sobrina y la otra... Irma era querendona, era querendona. Y de ahí se agarró a decir que era su sobrina. Sí, la aventaron de un helicóptero. El Pato empezó a hacer muchas cosas que decías, a su edad la va a matar. Pero mira... Yo creo que era la intención de Pato, ¿no? Tal vez... Yo estoy casi segura. Yo ahora que veo a Patricio ahora de político y todo ese rollo, lo veo más centrado, lo veo más diferente que cuando era de chavo, porque yo te estoy hablando de hace 15 años. Sí, claro. Será 20 añero. Claro. Ahorita ya lo siento más centrado que... Pero bueno, ni tanto, porque vendieron esa casa. También colaboró para estafar a Irma. Y lo digo, rezo y quedito, y no me importan las consecuencias. Y tú sabes que no me importan, porque tengo la razón. Entonces, este... Te digo, ahí... Pero yo... A mí ya se me hizo muy raro que otra vez fuimos a Chiapas, quisimos ver a Irma, me la lleva a un restaurante. Le digo, vamos a ir a la casa. No, es que no vamos a estar. Y me daba... Hasta que un día le caímos. Mi marido dijo, si ya sabemos dónde vive, qué andas preguntando, vamos. Pues es la casa de Irma. Llegamos. Y, oh, sorpresa. Toda la familia de Pilar instalada en la casa de Irma. Irma en la alberca, acostada así, con traje de baño, que le aborrecía a Irma ponerse traje de baño. Y estar con 20 niños nadando en la alberca. Irma así. Gordita, qué bueno que viniste. Qué bueno, sácame de aquí. Llévame, por favor. Yo me quiero ir contigo a Monterrey. Monterrey, cada vez que iba yo a ver a Irma, inclusive ahora que estaba con Carmelita y con Luis Felipe, me decía, mami, ¿vienes por mí, verdad? Porque me vas a llevar a Monterrey. Sí, mi vida, nos vamos a ir a Monterrey. Nos vamos a ir. Y, obviamente, no me lo podía llevar porque ya Irma estaba delicada. Pero hay una anécdota. Cuando voy y la veo, la nana de Irma, la Chachis, una viejita, 10 años mayor que Irma, empezó con Irma desde que, si Irma tenía 20 años, Chachi tenía 30, se cuenta. Y, entonces, me habla. Alguien de la confianza de Pilar va a ver a Irma, donde la tenía en México, en la Ciudad de México, y le dice a la Chachis, yo necesito el teléfono de la señora Yolanda. Y le pasan mi teléfono. Entonces, Chachi me llama, me dice, señora, habla la nana de Irma. ¿Qué pasó, mi Chachis? ¿Qué onda? ¿Cómo está Irma? Es que necesito que la vea, pero quiero ponerme de acuerdo con usted. Entonces, ella me dice que Pilar no va a estar tal día y que yo puedo ir. Pero ella más de inmediato, mi marido y yo, estábamos casi en la puerta del carro esperando que nos hablan. Ya nos habla, me voy y la veo. Dios de mi vida, cuando yo llego a ver a Irma en ese momento, sentí que se me abría la tierra, sentí en ese momento, yo no he odiado a nadie, yo no sé lo que es odiar a nadie, pero en ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza y la vi acostada con una falda de las que usan las señoritas que venden, las señoras que venden los monitos de Oaxaca. Sí, sí, sí. Una falda así, una blusa como la mía, pero blanca, así, despeinada totalmente. Ajá. Ida. Como drogada. Drogada. A Irma, en ese tiempo mi esposo era coronel, a Irma le decías el coronel, mi marido, ahí viene, y que no sé qué, y que la madre, y que... Le decía, Irma, allá afuera está el coro. Ajá. Dije, no está bien. Chachis me dice, la tienen empastillada, esto y lo otro. Le dije, pues la tengo que sacar. A mí me vale gorro, pero la tenemos que sacar. Hablo con Carmelita, con la mamá de Luis Felipe, y le digo, Carmelita, está pasando esto. Dijo, mira, yo la, yo qué quisiera, pero yo necesito contar con el apoyo de mis hermanos, este, necesito platicar con ellos. Le dije, pues es que esto es urgente. Le dije, no hables con tus hermanos, habla con Luis Felipe, porque Luis Felipe ama a su tía. Bueno, que me hablas y que no sé qué. Me vuelve a hablar, chachis. Oiga, que ya trae novio la Pilar y se va desde la mañana y no regresa hasta en la noche. Ok, le vuelvo a hablar a Carmelita. Oye, dice, sí, ya estamos viendo. Mi hijo va a rentar un departamento en Polanco. Le dije, lo que se ofrezca, yo les ayudo. Porque, pues tampoco son de recursos así, que no sé qué, y Luis Felipe, pues, estaba estudiando o acaba de terminar la carrera, no sé, el asunto es que ya les digo, vamos a sacar a Irma tal día, tal hora. Irma se salió con lo que traía puesto y con el amor de mi vida aquí, con la perrita. Entonces, ya. Y te la llevaste al departamento. Al departamento de Polanco. De José Luis. De Luis Felipe. Luis Felipe, perdón. Entonces, hay una anécdota porque ya estoy con ella, estamos platicando, le digo, oye, ¿cómo estás, mi vida? Bien. Y le digo, fíjate, Irma, que fui a una tienda departamental y vi que están tus libros afuera de un restaurancito, del restaurante famoso que todos conocemos, ¿no? Ahí está, ahí vi a calzón quitado. Dice, ay, ¿en serio? Le digo, sí. Porque para cuando eso pasó, Luis Felipe se dedicó a investigar muchas cosas y ella me dijo, yo la, mi tía no tiene nada, 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 nada. ¿Te puso a investigar qué le quedaba? No, o sea, lo que ella, Irma como compositora estaba recibiendo regalías. Irma por las películas recibía regalías. Tenía pensión en la ANDA, porque era socia honoraria. Entonces, y las rentas del teatro, porque los libros. Lo manejó Pilar, el teatro, mucho tiempo. Entonces, este, un montón de cosas. Yo, la verdad, admiro a Luis Felipe y le aplaudo todo lo que, hasta el final, el de los últimos días de Irma, él siempre estuvo. Él y Carmelita estuvieron al pie del cañón. Pero entonces, él investigó qué le quedaba y ya no le quedaba. No, pues yo, no, o sea, dejaron puros problemas. Dejaron puros problemas. El teatro estaba emproblemado, los departamentos de Polaco estaban emproblemados. En la zona rosa, que también tenía locales, todo está emproblemado. Todo está emproblemado. El único que sabe realmente cómo está esto es Luis Felipe, pero por lo poco que me platica. Y tenía muchas propiedades. Muchas propiedades. ¿Dónde fue a dar todo eso? La casa de Acapulco se la vendió, la firmó el papá del pato, en dos millones de pesos. Cuando una casa de Acapulco, no cuesta eso, te cuesta un departamento de tres por cuatro. Y el papá del pato, además. Que por lo que sé, ¿qué pasó ahí? Esa es otra historia que me platicaron, pero pues me dicen que finalmente que el pato ponía todo el nombre de su papá y finalmente el papá se quedó con todo, se separó, dejó a la familia y ¡bum! Ven como nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué opinas acerca de lo que sale ahora a Gerardo de la Borbolla, diciendo que él es el que va a hacer la serie de Irma Serrano, que él tiene los derechos y aparte la casa que él se quedó? Mira, yo dije una cosa. Si el señor a mí me firma un contrato, me enseña el contrato, y yo veo que es la firma de Irma. Si yo veo que es el INE de Irma, porque, ojo, tenía como diez y todos los usaba. Pero como te lo comenté, yo nunca lo vi en una fiesta de Irma, nunca lo vi en la casa de Irma, yo estuve un año completo con Irma, cada rato me llevaba yo Irma, yo nunca lo vi, nunca lo vi. Yo vi con Irma a Juan Osorio, yo vi con Irma a otros chicos, uno de Cuernavaca, Héctor, no sé cómo se llama. Ah, Héctor Corona. Héctor. Al Chapaneco. Al Chapaneco, bueno, pues toda la vida con Irma. Yo conocí al Chapaneco ahí. A Denigris. A Denigris, esa es otra historia que quiero aclarar. A ver, agárrate, Ponchito. No, pero es que nunca anduvo con Poncho. Jamás. Fue un trato. Un trato. Y le dijo Irma, esto sí se lo digo Irma, te voy a regalar un reloj. También fue de los herederos de los relojes del presidente. Pero fíjate, pero fíjate la diferencia. A Poncho me lo critican, y pues sí se ha vuelto muy sangroncito, eh, Ponchito, bájale, porque somos, somos todos, todos somos terrícolas, güey. Este, me dijo, yo la necesito que me ayudes en algo. Le digo, sí, cómo no, es que le quiero regresar el reloj del presidente a Irma. Y yo. ¿Por qué se lo queda regresar? ¿Tú fueron brocas? No, 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 porque Irma, él sabía que Irma, todo mundo acusaba de robo, sobre todo a Caballeros. Entonces, pero esto no fue así, porque a mí Poncho me dijo, oye, ¿cómo es? A mí no me gusta estar en el susto. No sé qué, no sé qué, ya es cómo hablar Poncho. Entonces, ¿quién le inventó el romance? Nosotros mismos y el pachaneco, el pachaneco, ya ves, ya no vi el pachaneco, no vi el pachaneca, salud por eso. Salud por el pachaneco. El pachaneco. Saludos, amigo pachaneco. Sí, o sea. O sea, pero, ¿de dónde salió él? ¿Por qué andaba ahí rondando? Porque el pato sabemos que Big Brother y eso. Porque, porque en una reunión Irma conoció a Poncho. Ok. Se conocieron ahí, le cayó muy bien y que el muchachito y que no sé qué. Poncho sabía que era muy amiga mía, que era muy amiga mía. Entonces, igual lo invitamos una vez ahí a la casa de Irma. Y dijeron, vamos a hacerle un romancillo ahí. Poncho quería ser actor. Ajá. Que no se le da, no se le dio. Pero él quería trascender públicamente. Entonces, aquí y yo también ahí al cagüeta, ándale de aquí eres, y que la madre. Para ayudar a, y Irma, la intención de Irma era darle pico en esa pato. Claro. Esa era la intención, la verdadera intención. Pero, Poncho recapacita. Y me dice, no, yo se lo voy a regresar. Entonces, pero, igual Poncho así. Pero tiene que ser en un programa de televisión. Otra vez. Ya bien sabían cómo era el business. Sí, ya, 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 ya. Y fue con Ellas con las Estrellas. Ajá. En Monterrey. Entonces, ahí le, yo fui a ese programa también. Yo acompañé a Irma y a Poncho. Y entonces, este, ahí le regresó el reloj. hermano, mi Ponchita, a ver si sacas ese, ese, ese programa. Estuvo muy simpático. A ver si lo buscamos en YouTube. Sí, en YouTube de ella. Ellas con las Estrellas. Las fechas no me las preguntes porque no me acuerdo que hice ayer. Pero, pero, más o menos por las fechas de, 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 de Poncho y de Pato y todo ese rollo. Entonces, este, te digo, esa es mi vida con Irma. Pero espérame, le regresó el, y nunca supo que era fake el reloj. Yo se lo dije después. Dijo, qué bueno que se lo regrese. Estaba él muy mortificado por no tener aquella joya de invaluable. No, pero. Calculable valor. Eso es algo que sí le voy a reconocer al Ponchito. O sea, fue más hombrecito y más valiente. Él pudo haberse aprovechado en el momento que él hubiera querido de Irma. Porque a él siempre lo meten en el mismo saco de los aprovechados de Irma. Siempre lo meten en él. Siempre lo meten, pero no. Igual que José Julián, hace cuenta José Julián, cuando que la boda, que Irma, fue un truco publicitario. Irma se prestó. Y luego posteriormente ya el, este, José Julián, pues también ya recapacitó y dijo, no, pues te quiero mejor como comadre. Claro. Le convenía más. Y lo aclaró en tu programa. Ah, sí. Lo aclaró. lo aclaró en mi programa. Oye, amiga, yo no sabía que mi amiga era tan famoso. Para allá voy, amigo. No, amiga, es que cuando llegó, llegaste la vez pasada a la otra entrevista, se empezaron a tomar fotos con ella. Ah, sí. Mis gentes de aquí de mi casa, y Manuelito y todo. Y yo, ah, porque yo. Sus estilistas de cabecera. Manuel y Edgar, pelucería. Ahí va la esposa de Poncho, Marcela. de aquí no nos podríamos salir nunca, pero. No, bueno. Les voy a decir, el show debe continuar, debe continuar una segunda parte. Aquí terminamos con el tema de Irma Serrano. Ok. Que finalmente vamos a darle un cierre a lo de Irma, porque la última vez que ves a Irma, ¿cuándo fue? La última vez fue hace poco, que estuve en Tuxtla. Este, estuve con Luis Felipe, y la fui a ver. Me dijo, no está conmigo en la casa, está con mi hermana Deli. fui, la vi, la vi ya muy acabadita, no acabada de salud, con el reloj. No. Ah, con el reloj. Ella preocupada por el reloj. Me voy a quitar este pinche reloj. Entonces la vi y todo me dio mucho gusto, pero fue como dos meses antes, un mes y medio antes. Ya estaba muy calladita. Fíjate que Irma estuvo muy bien cuidada, tuvo muy buena salud, pero ya, ya hablaba, este, de por sí, buena y sana, porque, entonces ya, ya las sílabas, ya las tenías que juntar tú misma y poderla entender. Pero yo con el simple hecho de verla, de estarle la frente, de decirle aquí estoy, mi vida, yo soy una mujer agradecida, y yo, lo que ella hizo por mí, conmigo y con mi esposo, o sea, fue maravilloso, los tiempos que viví con ellos. Te cuento rápidamente, que le dije así, le dije, oye, vi tu libro, y así, y así, dijo, voy a escribir otro. Le dije, ¿cuál va a ser? Ya tengo el título, la tigresa sin garras, sin vestidos, sin calzones, sin pantalones. Estaba consciente de que ya se había quedado sin... Irma tenía un sentido del humor impresionante, y nunca la escuché quejarse, de que la habían dejado en la calle. Jamás en la vida, jamás. Otro día me dijo, ¿qué crees, mamacita? Fui con el doctor, qué bueno que te revisó, y qué te dijo, puras malas noticias. Le dije, ¿qué tienes, mamacita? ¿Qué tienes? Pues me dijo que mi corazón estaba muy bien. Le dije, ¿y esa es mala noticia? Sí, es que yo ya quiero que me... Le dije, ¿estás loca, babosa? ¿Qué te pasa? ¿Te habló de la muerte en algún momento? ¿Qué es lo que le gustaría después de que falleciera? No, no. Ella me dijo que ella, ella me decía que ella se quería ir, que ella se quería ir, que no había motivo para estar aquí, que ella ya había cumplido con lo que tenía que cumplir, que ella ya había sido quien tenía que ser, y que era el momento de irse. Y se fue. ¿Alguna encomienda que te haya dicho? Quiero que, no sé, que mi teatro quede en manos de alguien. No, no, fíjate que, que yo creo que ella misma se bloqueaba y no, no hablaba de eso, como que no le daba la importancia. Ella sabía que estaba protegida por Luis Felipe y por Carmelita, pero nunca, nunca, o sea, como Andrés, que Andrés sí me dijo muchas cosas. Ella, ella, ella no, ella quería irse. Ay gordita, ya para qué estoy aquí, no me deja ni comer, porque el doctor la tenía abierta, porque había cosas que sí podía comer y no, pues la cuidaban. No me deja ni comer, ya para qué estoy aquí. Y entonces, y era muy comelona, le gustaba mucho la comida. Entonces, este, se fue en paz. Es cierto que te, que te pidió que la llevaras a la basílica varias veces. Ay sí. Porque todo mundo pensó que era satánica, que tenía ritos, no, no, tenía el diablote con la bozota. ¿Por qué tenía eso? Y decía mi satancito y todo. No, 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 era, era una parte del personaje de Irma Serrano. Este, nunca fuimos dos o tres veces a la basílica. Ella tenía, yo, luego veo si encuentros, porque yo le tomaba fotos, tenía muchas cabecitas de indígenas y de cosas que compraba, todo en la lagunilla, así. Pues es cierto. Entonces, este, yo le decía, oye, pero ven, ven gordita, mira, ahí está mi Guadalupan. Entonces, cuando teníamos oportunidad, íbamos a la lagunilla, no, primero íbamos a la basílica y luego nos íbamos a la lagunilla en la tarde y luego nos sentábamos a comer ahí en la lagunilla. Ella, en cualquier lugarcito donde vendieran garnachas, ahí nos sentábamos a comer y toda la gente cuidaba a Irma. Entonces era devota de la Virgen de Guadalupan. Y era devota de la Virgen de Jesús. Y eso de, por ejemplo, hay una foto donde aparece con el, con el presidente, el fundador de la iglesia satánica. Ay, ¿qué onda? Él, ella, inclusive hay varias fotos con, con tipos que están en la cárcel o que ya se murieron de hace muchos años que eran líderes. Ella era Irma Serrano, era una persona que le gustaba retar, pero yo, por ejemplo, yo soy muy, tú lo sabes, yo soy muy devota de Dios y para mí no hay nadie más que Dios, Jesús, mi Virgen Santísima Hermosa. Yo no podría estar en un lugar donde hubiera una mala energía porque a mí se me eriza inmediatamente la piel y yo me salgo. Yo si no estoy a gusto en un lugar, yo me salgo. Así no me importa que tenga que dormir en la calle donde tenga que dormir, yo me voy. Irma no. Irma, Irma, inclusive una vez me sorprendió porque me dijo, vamos a rezar el rosario. Y yo, what? Sí, claro. Pero dice what porque yo no me lo sabía. Ay, parece irreferro. Irma, Irma, sí, Irma, sí. O sea, pero son cosas muy, que fueron cosas muy íntimas de ella. Que te digo, tenía el, el, el diablo. Creo que alguna vez me comentó el por qué, el por qué lo hizo. Y, y le funcionó publicitariamente y lo dejó. Inclusive tú vas al teatro y ahí lo ves. Ah, ahí ves uno. Ajá. Pero en el tercer piso tienes al que se le levanta la hoja y te quedas así. Guau. Vamos. Oye, ya para cerrar, pero, eh, recuerdas también cuando se dio todo esto de los narcosatánicos y libros que involucraron a varios del medio artístico, Irma Serrano estaba en uno. Yo no la conocí en ese tiempo, pero yo lo que conocí de ella, lo que vi de ella y lo que viví con ella era mentira. Irma se creó muchas fantasías. Irma se creó muchas fantasías. Y fíjate que así como ella, muchos de mis mejores amigos. Y entendí el por qué. Ahora, ahora lo entiendo. El por qué. Este, pues porque querían estar en el ojo del huracán. Esa era su vida. Esa era, era, Hacerte un personaje. Hacerte un personaje. Estar, estar, estar siempre a la vanguardia. O sea, a Irma la revivió el pato. Y ella lo supo utilizar muy bien. Con todo y su dolor, porque sí le dolió. Sí le dolió mucho. Todo lo que pasó. Pero, o sea, como ella me decía, gorda, el negocio es el negocio. No te me apendejes. ¿Qué palabras tendrías tú para el pato, hombre? Pues ojalá haya aprendido algo de ella, pero no, no de, de ser Irma Serrano, de cómo trabajaba, para tener lo que tenía. Ojalá. Pues sí, con esta frase, ¿verdad? Despedimos el show de continuar el día de hoy, pero, faltan muchas cosas por hablar. Síganme en mis redes sociales. A ver. Es, arroba yolanda, guión bajo, Garza. Twitter, Instagram, Facebook, Yolanda Garza. Ok. Bueno, pues, hay segunda parte, el show debe continuar, porque tenemos más temas, más famosos, más anécdotas, con Yolanda Garza. Gracias a ellos, Yolanda Garza. Gracias. Hasta pronto.